Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Elías Santana. Acto seguido, uno de los monjes la cargó sobre su espalda, la atravesó, la llevó al otro lado, en tierra firme, y la cruzó al otro lado del río. Y los monjes continuaron su camino. Sin embargo, después de una hora, el otro monje comenzó a quejarse. Ciertamente no es correcto tocar a una mujer. Va en contra de los mandamientos tener contacto cercano con las mujeres. ¿Cómo pudiste quebrantar las reglas de los monjes? El monje que había cargado a esta muchacha siguió caminando en silencio, pero finalmente comentó lo siguiente. Yo la bajé junto al río hace una hora. ¿Por qué tú sigues cargándola? ¿Qué te parece, mi amigo? ¿Qué te parece esta historia? ¿Cuántas, cuántas personas siguen recordando los errores de los demás? Posiblemente ya la persona que cometió el error, hace tiempo está arrepentida. Hace tiempo Dios la ha cambiado. Hace tiempo Dios la ha transformado y ni siquiera piensa, ni siquiera piensa en aquello que hizo. Sin embargo, hay otro monje que está recordando y recordando, recordando y recordando, las caídas y los fracasos de quien ya, de la persona que ya, incluso, ni recuerda lo que han hecho. Mi amigo, ya, esa persona, la soltaron hace una hora. ¿Qué haces tú todavía cargando a esa persona? Espero que tú, mi amigo querido, hayas entendido la moraleja y la enseñanza de esta ilustración.